Muy buenas tardes, bienvenidos a Punto de Vista. Hasta el momento en Tampico tenemos una temperatura de 30 grados centígrados y en el Océano Pacífico comienza a registrarse mucha inestabilidad debido a que hoy por la mañana se formó la depresión tropical 3E. ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a la sección del pronóstico del tiempo. Me da muchísimo gusto poder saludarlos y por supuesto a la República Mexicana quienes nos ven a través del 628 Local News del Sistema Sky. En este momento se está registrando mucha inestabilidad. Desde el Mar Caribe hacia la península de Yucatán y de igual manera desde el Pacífico hacia el occidente y centro del territorio nacional. Vamos a comenzar primeramente con el avance de la onda tropical número 6 de esta temporada que se sigue desplazando lentamente sobre la costa de Quintana Roo y esto está ocasionando que comience a registrarse viento un tanto fuerte con precipitaciones que pudieran estar acompañadas de actividad eléctrica. En el transcurso de estos próximos días la onda tropical número 6 se estará desplazando lentamente y estará afectando principalmente la sonda de Campeche y el centro y sur del estado de Veracruz. Todavía para nuestra zona del sur de Tamaulipas y el norte de Veracruz se tiene pronosticado que la condición de cielo sea muy despejado y soleado principalmente en el transcurso de la tarde. Podemos apreciar en la imagen de satélite como la condición de cielo se sigue registrando despejado en gran parte del estado de Tamaulipas y hacia el noreste de nuestro país. Por otra parte la nubosidad importante ya comienza a registrarse desde el océano Pacífico hacia el interior de la República Mexicana. Al inicio del noticiero les estaba comentando que ya teníamos la presencia de la depresión tropical 3E la cual presenta vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora con rachas que pudieran estar superando los 75 kilómetros por hora ya en el transcurso de estas próximas horas. Ya pudimos apreciar la nubosidad importante en la imagen de satélite. En la siguiente imagen les voy a mostrar más a detalle cuál será el desplazamiento, el posible desplazamiento de esta depresión tropical. En este momento como se los comento se está desplazando lentamente hacia el oeste noroeste a una velocidad aproximada de 20 kilómetros por hora. Se mantiene paralela a toda la costa del Pacífico y eso está ocasionando que solamente las bandas nubosas de esta depresión tropical estén incrementando la probabilidad de precipitación hacia el occidente y parte del sur y sureste del territorio nacional. Por otra parte tenemos la presencia de lluvias de carácter fuerte que es todo lo que está marcado con color naranja. Precipitaciones que pudieran estar superando los 20 milímetros y algunas precipitaciones de carácter un poco más intenso con posible actividad eléctrica sobre todo hacia el occidente de nuestro país. Cabe hacer mención que esta depresión tropical 3E en el transcurso de estas próximas horas pudiera estar evolucionando a una tormenta tropical. Es por eso que se mantiene la alerta a gran parte de la costa del Pacífico por su posible trayectoria. Su índice de peligrosidad hasta el momento se presenta moderado pero pudiera evolucionar a un ciclón tropical mientras se siga alimentando de esta baja presión que es la que está cercana a la costa nacional y esto es lo que estará favoreciendo que comience a incrementarse en el transcurso de estas próximas horas. Su distancia más cercana en un punto específico de tierra es aproximadamente a 265 kilómetros al sur sureste de Tecpan y aproximadamente a 570 kilómetros de Manzanillo, Colima. Se está desplazando lentamente como se los comento esta sería su posible trayectoria y no presenta riesgo alguno de estar afectando tierra como se los comento pero bueno, las bandas nubosas como son muy extensas serán las que estén cubriendo el territorio nacional parte del centro de nuestro país con posible actividad eléctrica es lo que estará ocasionando en estas próximas horas la depresión tropical 3E que posiblemente en esta noche ya pudiera estar evolucionando a una tormenta tropical y si las condiciones siguen como hasta ahora pudiera formarse un ciclón tropical pero bueno, ya de eso les estaremos comentando en estos próximos días. Ahora vamos a ver las temperaturas mínimas con las que amanecimos el día de hoy en la República Mexicana ya que esta condición de lluvia ha estado ocasionando que los valores se mantengan agradables sobre todo en las primeras horas del día principalmente para el noroeste de nuestro territorio nacional Tijuana 16 grados centígrados La Paz con 21 grados centígrados Hermosillo 28 grados para Ciudad Juárez se mantuvo una temperatura de 26 grados centígrados Chihuahua 21 grados para el centro de nuestro territorio nacional las temperaturas estuvieron oscilando entre los 14 y los 17 grados centígrados hacia la península de Yucatán valores entre los 23 y los 24 grados y en el puerto de Tampico la temperatura mínima hoy por la mañana se estuvo registrando a partir de los 24 grados centígrados también se sigue presentando mucho calor y a continuación les estaré presentando las temperaturas máximas en la República Mexicana porque sobre todo para la península de Yucatán en las temperaturas máximas se van a estar registrando temperaturas muy cálidas veamos la siguiente imagen Cancún una temperatura de 29 grados centígrados Campeche 32 grados para el puerto de Tampico se tiene pronosticada una temperatura máxima de 33 grados centígrados Matamoros con 34 grados y sobre todo para el noreste y norte de nuestro país valores que estarán oscilando entre los 34 y los 37 grados centígrados Los Hermosillo ya se estuvo incrementando la temperatura máxima para estas próximas horas ya se espera que sea de 42 grados centígrados posiblemente la sensación térmica sea un poco más elevada y para Tijuana la temperatura máxima será de 25 grados centígrados La Paz con 35 grados hacia el centro de nuestro país valores que estarán oscilando entre los 22 y los 29 grados centígrados con posibles precipitaciones y actividad eléctrica como lo pudieron apreciar en su televisor esto ha sido todo por mi parte en la primera sección del pronóstico del tiempo me despido y regreso con más información minutos después de las 3 de la tarde hasta luego